Y estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo, porque están obstinados en defender causas de minorías, rapaces. Un periodismo para favorecer a traficantes de influencia, ni siquiera para favorecer a empresarios, porque en sentido estricto no son empresarios los que se sentían dueños de México. Son traficantes de influencia. Y no se le estoy hablando, les estoy hablando al canteo. Es una degeneración. Entonces, eso es lo que están defendiendo. Y lo mismo de la defensa de los medios al servicio de estas minorías rapaces, es el caso de los jueces y magistrados y ministros, con honrosas excepciones. Este juez que otorga así, rápido, amparo por las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas. Yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes, la autonomía, la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial. Urge una reforma en el Poder Judicial. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas. Y repito, si se amplía el periodo que no es reelección del presidente de la Corte, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros, al interior del Poder Judicial. Si la ampliación del periodo de dos años, que repito, no es reelección, lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura, yo estoy a favor. No olvidemos que estamos enfrentando no solo una crisis económica, una crisis política, estamos enfrentando un proceso de degradación. Este juez otorgan paros a los pobres, protege a los pobres, entonces la justicia es nada más proteger a los potentados. Entonces yo sí estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pero también voy a respetar la decisión que toma la Cámara de Diputados.